Desde la tarde del 9 de febrero del 2023, Francesco Tabaqui asumió la gobernación de la provincia del Guayas, siendo quien lucha contra la inseguridad que vive la provincia. Luego de más de 110 días de trabajo, realizó la rendición de cuentas de su periodo. Definitivamente soy un gobernador que hace más de lo que se ve, y como siempre digo, menos de lo que la provincia necesita. Por eso necesito juntarme a todos ustedes y tenerlos siempre cerca y siempre presente al lado mío para poder trabajar de manera más rápida y de manera más eficiente. Destacó que hasta el momento ha realizado 76 mil operativos, 120 bandas desarticuladas en conjunto con la Policía Nacional. Han transcurrido 110 días y en materia de seguridad hemos logrado 76 mil operativos, 120 bandas desarticuladas gracias al trabajo de la Policía Nacional. Y en estos 60 días de estado de excepción y de toque de queda que están por cumplirse. Durante el periodo del estado de excepción, el saldo es de 2 mil detenidos. Tenemos prácticamente 2 mil detenidos, de los cuales el 60% tienen de 2 a 10 detenciones. Eso significa que la Policía Nacional y que las autoridades están haciendo el trabajo una, dos, tres, cinco, diez y hasta una docena de veces. Quiere decir que la seguridad no está, que la justicia no está jugando a favor nuestro. Contra eso tenemos que pelear en esta guerra. Para Última Hora Ecuador, Erika Vera.